La verdad es que era como una cosa que yo consideraba que era súper inaccesible para mí. El método DUTAD es un método único, de desarrollo tanto profesional como individual para los estudiantes, en el cual juntamos a los integrantes del máster de programación, arte y diseño y una vez que tienen una etapa primera de formación, les involucramos en tres o cuatro equipos diferentes para que trabajen de manera interdisciplinar. Y bajo unos procesos simulando un entorno de producción real, desarrollamos un videojuego en ocho meses, lo cual permite a los alumnos integrarse perfectamente en el futuro cuando terminan sus proyectos en la industria. En las empresas se busca o bien artistas o se buscan diseñadores o se buscan programadores y para dar respuesta precisamente a esa necesidad fue por la que nosotros decidimos que teníamos que tener tres másters, cada uno de ellos haciendo un año de formación muy intensiva con respecto a ese área. La verdad es que la experiencia es muy positiva, creo que vamos a salir muy bien enfocados al mercado laboral con el máster que estamos haciendo. Cuando ves que lo que estás haciendo sirve para algo, sobre todo cuando ves que alguien juega. Llega un punto en que te planteas si te gustan los videojuegos jugarlos o disfrutas más entendiendo por qué te gustan. Y en ese proceso me di cuenta de que me gustaba eso. Han sido ya dos años desde que empezamos nuestro juego en UTAD y a lo largo de este año saldrá el proyecto para PlayStation y PlayStation VR. Pues ahora estoy en Tequila World. El hecho de haber estado rodeada por profesionales de la industria te ayuda un montón porque no simplemente te cuentan conceptos y te dicen que eso se hace así basado sino que lo que hacen es transmitirte su experiencia. Para mí ha supuesto cumplir el sueño con el que empecé el máster y por el que me decidí a estudiar aquí que era poder dedicarme al mundo de los videojuegos. Estoy muy contenta la verdad. Llevo todos los días con una sonrisa en la cara a mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!